El día de hoy vamos a hablar de las reglas que se tienen que utilizar para fijar los niveles de soporte y resistencia. Pero antes que eso, es muy importante saber también para qué las podemos utilizar. Estos niveles de soporte y resistencia son líneas, son líneas horizontales en donde el mercado ha sido rechazado consistentemente. Entonces, ¿de qué manera la podemos utilizar? Hay dos aspectos de esto. Primero en el largo plazo y después en el corto plazo. En el largo plazo las podemos utilizar para saber más o menos en qué dirección se puede mover el mercado. Obviamente, si el mercado ha sido rechazado en algunos puntos, pues yo sé que tal vez en el mismo momento o en el mismo nivel el mercado sea rechazado en el futuro. No sé si por la misma razón o no es la misma razón, sino lo único que sé es que probablemente el mercado vaya a ser rechazado. Tampoco sé la razón por la cual el mercado fue rechazado en ese punto. La verdad que no nos importa. Hay muchos traders que tratan de enfocarse a las razones por las cuales el mercado hace cierto movimiento y se centran un poco más del lado fundamental que la tasa de interés, que el crecimiento, que el desempleo, que el sentimiento de los consumidores, etc. Pero la realidad es que no sabemos, ¿verdad? Todo eso son especulaciones y la verdad es que el mercado simplemente reacciona en base a su sentimiento. Entonces, es lo que a nosotros nos importa, saber más o menos cuál es el sentimiento del mercado para poder tomar mejores decisiones. Y en base a ello, es que utilizamos estos niveles de soporte y resistencia en el gráfico de largo plazo para saber cuál es el sentimiento del mercado. Porque si por alguna razón el mercado fue rechazado en cierto punto, probablemente en ese punto el mercado vaya a cambiar, cambia el sentimiento de alcista a bajista o bajista a alcista y nos puede ayudar a nosotros a tomar mejores decisiones. ¿Ok? Entonces, es muy importante ver eso en el largo plazo. Pero también nos ayuda en el corto plazo. Son exactamente las mismas reglas que se utilizan en el largo plazo como en el corto plazo. Pero la utilidad que les damos es diferente. Por ejemplo, yo en el largo plazo, como les comentaba, utilizo estas líneas para definir cuál es el sentimiento del mercado. Pero en el corto plazo las utilizo para saber posibles puntos de entrada. Ahora, utilizando la misma lógica, si por ejemplo, entendemos que en el largo plazo estamos en una condición, supongamos que en una condición alcista. Eso quiere decir que tenemos un sentimiento alcista y que lo más probable es que el mercado continúe moviéndose hacia arriba. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer en el corto plazo es únicamente buscar compras. Ahora, ¿en qué punto puedo abrir esas compras? ¿En qué punto puedo abrir esas compras? Bueno, en el punto en donde el mercado ha cambiado de dirección anteriormente. No se trata de adivinar exactamente en qué punto va a cambiar de dirección el mercado. No se trata tampoco de utilizar una fórmula matemática para saber en qué punto va a entrar. No se trata tampoco de usar un indicador que está utilizando datos anteriores para decirme en qué, para darme la lectura de ese mismo indicador. Tampoco de utilizar alguna herramienta como Fibonacci, como las ondas Elliot, que en realidad utilizan solamente una fórmula para definir ciertos niveles. Sino más bien se trata de adaptarse y ver lo que el mismo mercado está haciendo. No podemos nosotros tomar una decisión de que el mercado va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo y únicamente porque pensamos que el mercado va a ir en esa dirección. No. Por supuesto que no. Tampoco podemos utilizar una fórmula matemática porque es totalmente subjetivo. O sea, ¿cómo es que el mercado va a utilizar una fórmula para definir qué dirección va a mover o en qué punto va a cambiar de dirección? No, no se trata de eso, sino se trata de irnos adaptando a lo que el mismo mercado nos va diciendo. ¿Ok? Se trata de irnos adaptando a lo que el mismo mercado nos va diciendo y entonces ya nosotros podemos tomar mejores decisiones. Estamos tomando una decisión por un dato objetivo porque el mismo mercado ya hizo algo. El mismo mercado ya reaccionó ante sus niveles en esa zona. Entonces, va a ser probable que el mercado vuelva a reaccionar alrededor de esa zona. Entonces, sería un buen punto. Esos niveles de soporte y resistencia siempre son buenos puntos para definir las entradas. Ya se entran en retroceso, ya se entran en rompimiento o cualquier otro tipo de entrada que puedan ustedes utilizar. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? No que cambien totalmente su sistema para entrar en base a eso. No, sino por ejemplo, si ustedes utilizan algún indicador, me comentan. Sí, es normal. Esas redes las vamos a ir escribiendo en Vicky y un poco más adelante las vamos actualizando. Entonces, la idea es que cuando nosotros estamos utilizando estos niveles de soporte y de resistencia, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, si ustedes, por ejemplo, utilizan un indicador, les puede dar la señal en el indicador y luego empezar a buscar ese nivel de soporte o ese nivel de resistencia que a ustedes les permita tomar alguna decisión. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que es muy importante definir esos niveles de soporte y de resistencia, tanto en el largo plazo como en el corto plazo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo es que precisamente nosotros definimos esas líneas de soporte y de resistencia. Pero antes de eso, pues ya saben, ¿verdad? Ya saben que es muy importante saberlo. En el largo plazo para definir cuál es el sentimiento del mercado y en el corto plazo para ver más o menos en qué puntos pudieran ustedes entrar. Se pueden ayudar, como les comenté, no solamente de esos niveles de soporte, sino que pueden utilizar su sistema, cualquiera sea su sistema. Cruces de medias móviles, pueden utilizar Fibonacci o Onda Celio, no sé, cualquier otra herramienta. Pero si ustedes ayudan con esto, definitivamente van a incrementar la cantidad de operaciones o la efectividad de las operaciones que ustedes van tomando. ¿De acuerdo? Por eso es que es muy importante este tema. Incluso yo diría que de todas las herramientas que he conocido, llevo más de 11 años en esto del trading, con todas las herramientas que he conocido, sistemas, indicadores, expertos, todo eso, yo creo que lo más importante de todos son los niveles de soporte y resistencia. De todo. ¿Por qué? Porque no hay nada, no hay nada mejor que el mismo mercado que nos indique en qué dirección se puede mover. Entonces hay que darle mucha importancia a estos niveles de soportes y resistencia. Y para eso precisamente estamos teniendo esta sesión. Bueno, como les comentaba, todos esos niveles de soportes y resistencias son líneas horizontales. El nivel de soporte, el nivel de soporte es un punto en donde el mercado ha sido rechazado consistentemente y no permite que pase a límites inferiores. Y la resistencia es exactamente lo mismo, solamente que del lado opuesto. No permite que el mercado pase a niveles superiores. Ya lo vamos a ver un poco más, más ejemplos sobre esto. Entonces, la primera regla, que es la que todo mundo sabe, es que se necesitan al menos dos rechazos para considerar un nivel importante de soporte o resistencia. ¿De acuerdo? Para que el mercado, para que sea un nivel importante, tienen que ser, tienen que coincidir al menos dos rechazos. ¿Por qué dos rechazos? Porque simplemente un rechazo puede ser totalmente aleatorio. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros nos vamos al lado de, a los gráficos, y tratamos de determinar en qué momento el mercado puede ser rechazado, pues tenemos que tomar en cuenta que el mercado, por ejemplo, si tomamos este punto de aquí, voy a empezar a escribir, si tomamos este punto de aquí, solamente ha sido rechazado en una ocasión. Entonces, yo no sé si en realidad ese es un rechazo que tenemos que tomar en cuenta porque, o es un rechazo aleatorio. Y obviamente, como solamente ha tenido un rechazo, no lo podemos tomar en cuenta. ¿No alcanzan a ver mi gráfico? A ver, aguarden un segundo. Entonces, lo que les comentaba a ustedes es que puede ser, o sea, nosotros no debemos de tomar en cuenta un rechazo nada más, sino que dos rechazos. Entonces, por ejemplo, este de aquí es solamente un rechazo. Entonces, no es uno que nosotros tenemos que tomar en cuenta porque simplemente el mercado ha tenido un rechazo que puede ser totalmente aleatorio. Y eso es totalmente diferente. Por ejemplo, a este que tenemos aquí. El mercado ha sido rechazado en una ocasión. Luego, lo rompe, retrocede y vuelve a ser rechazado en la misma zona. ¿Ok? Entonces, el mercado retrocede de nuevo y ahora, justamente, está siendo otra vez rechazado de este punto. Entonces, va a ser muy probable que el mercado continúe hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, es muy, muy importante que nosotros distinguamos entre un rechazo que puede ser totalmente aleatorio. No debemos de tomar en cuenta ni un solo rechazo que haya ocurrido solamente una vez, que es muy diferente a un rechazo donde ya ocurrió dos veces. Entonces, recuerden, no sabemos la razón por la cual el mercado fue rechazado aquí y tampoco sabemos la razón por la cual el mercado ha sido rechazado aquí. Lo único que nos importa es que es muy probable que el mercado continúe... Si ha sido rechazado ya en dos ocasiones, es totalmente probable que vuelva a ser rechazado exactamente en el mismo punto. ¿De acuerdo? Alguien me pregunta qué significan los colores. Marinés... Bueno, los colores del verde son gráficos de niveles de corto plazo. El que tengo en azul son niveles de largo plazo. Y estos que yo tengo acá ya son para distinguir otras cosas que no vienen al tema de ahorita, ¿verdad? Entonces, no tomen en cuenta esas líneas que están... Es más, lo que voy a hacer es... Es... Quitarlas para evitar esa confusión. Listo. ¿De acuerdo? Entonces, me pregunto por aquí, ¿en qué tiempo usted se refiere? Ese, independientemente de la temporalidad que estemos utilizando, es lo mismo. Si estamos hablando de largo plazo, tenemos que considerar que el mercado haya sido rechazado en dos ocasiones al menos, para tomar en cuenta esos niveles de soporte y de resistencia. Entonces, aquí como estamos viendo, de nuevo, el mercado fue rechazado en una ocasión, fue rechazado en dos ocasiones, entonces es probable que en la tercera sea rechazado. ¿Qué les parecería? Si yo a ustedes les digo, por ejemplo, que estamos en una condición bajista. Estamos en una condición bajista. ¿A por qué me refiero que estamos en una condición bajista? Porque en el largo plazo, el mercado rompió a través de esta zona. Y si rompió a través de esa zona, va a ser muy probable, o es muy probable que el mercado continúe en esa misma dirección hasta que llegue al próximo nivel de soporte que tenemos aquí. Eso es a lo que me refería con el sentimiento del mercado. Aquí estamos hablando del largo plazo, ahora sí, gráfico de día. Entonces, como les comentaba también, en el gráfico de largo plazo, lo que tratamos de determinar es el sentimiento. ¿Verdad? ¿En qué dirección es probable que el mercado se mueva? Entonces, si tenemos que en el largo plazo tenemos una condición bajista, que es muy probable que el mercado continúe hasta que llegue al próximo nivel de soporte que tenemos hasta acá. Entonces, lo ideal ahora es pasar al gráfico de corto plazo para tratar de determinar en qué puntos podemos nosotros entrar. ¿De acuerdo? Pasamos al corto plazo, de nuevo. Estamos en el gráfico de una hora, gráfico de una hora, y ahora sí, en este punto, estamos buscando alguna posibilidad para entrar. Entonces, tenemos un rechazo aquí. Estamos en una condición bajista, por lo tanto, vamos a buscar ventas. Tenemos un rechazo aquí, y tenemos otro rechazo aquí. Por lo tanto, ya puede ser marcado como un buen nivel de resistencia. El mercado está justamente en este punto. Probablemente, dependiendo de la manera en que se comporta el mercado, podamos nosotros entrar justamente en este punto. ¿A qué me refiero con entrar? Imaginen que esta vela cierra más o menos por acá abajo. Eso me indicaría a mí que tiene presión bajista, porque tiene un movimiento fuerte alcista y luego otro movimiento fuerte bajista, indicándome que hay presión hacia abajo, por lo cual definitivamente activaría mi señal para entrar a la venta. ¿Ok? Ahora, ¿se dan cuenta cómo todo esto se relaciona? Los niveles de soporte y resistencia de largo plazo me indican el sentimiento, que yo sé que es bajista. Ahora, paso al corto plazo. Veo que aquí tenemos un buen nivel de resistencia. Yo sé que el sentimiento va a seguir siendo bajista mientras permanezca operando por debajo de esta zona, por debajo del 8410, 8411. ¿Ok? Y ahí es donde yo pudiera empezar a buscar alguna operación de venta, mientras permanezca operando por debajo de ese nivel de corto plazo. Me pregunta José, ¿dónde son más fiables los niveles de soporte y resistencia? ¿En qué time frames? Como les comento, José, siempre son fiables. Solamente que los niveles de soporte y resistencia en largo plazo se utilizan de manera distinta a los niveles de soporte y resistencia en el corto plazo. En el largo plazo los utilizamos para definir cuál es el sentimiento del mercado, para saber si en un gráfico en particular voy a buscar compras o voy a buscar ventas, para saber hasta qué punto voy a buscar alguna operación. ¿Cómo es que sabemos, cómo es que obtenemos toda esa información en el gráfico de largo plazo? Miren, de nuevo, les paso el gráfico de día, que es otra vez el mismo, ¿verdad? Del gráfico del dólar no-zelandés. Entonces, toda esa información, ¿cómo la sabemos? Sabemos que estamos en un sentimiento bajista porque el mercado ya rompió este nivel de soporte. Sabemos también que vamos a buscar ventas porque obviamente estamos con un sentimiento bajista. Y sabemos que esa condición va a permanecer, va a seguir siendo cierta hasta que el mercado alcance el próximo nivel de soporte. Entonces, tengo suficiente espacio, suficiente espacio para buscar mis posibilidades, posibilidades de venta. ¿Cuántos pips tengo desde donde está operando ahora el mercado hasta el próximo nivel de soporte? 290 pips aproximadamente. En el corto plazo, sé que estamos justo en un punto donde el mercado pudiera darme una posibilidad para entrar a la venta con un stop loss relativamente pequeño. Y obviamente, si el mercado continúa hacia abajo y se mueve hasta el próximo nivel de largo plazo, tenemos un potencial de ganancia muy, muy grande. Estamos hablando ahora del gráfico neozelandés. Les voy a mostrar el gráfico del euro dólar para que vean que es básicamente la misma situación. En el gráfico del euro dólar, tenemos, ese es el día. Recuerden, estos son los niveles de soporte, resistencia y que nos ayudan a nosotros a determinar el sentimiento del mercado. Yo les pregunto ahora a ustedes en este momento, un poco más grande para que tengan más claro esto, ¿qué sentimiento tienen, ¿qué sentimiento creen que tenga el euro dólar en este momento? ¿Alcista o bajista o cómo lo ven ustedes? Fátima dice bajista, ¿alguien más? Miguel bajista, Marinés bajista, Álvaro bajista, todo el mundo concuerda con eso y es correcto. Erles bajista, es correcto todo esto, es correcto. ¿Por qué bajista? Porque el mercado rompió exactamente como comenta Gabriel, rompió este nivel importante y va a permanecer siendo, estando en un sentimiento bajista hasta que el mercado alcance el próximo nivel de soporte. Pero ¿quieren saber a cuántos pips de distancia tenemos el próximo nivel de soporte? Desde donde está operando ahora, 460 pips aproximadamente. Entonces, tenemos suficiente espacio para buscar nuestra posibilidad de venta. Ahora, hay algo muy importante, algo muy, muy importante en este gráfico y es esto de aquí. Alguien pudiera pensar, bueno, pero ese nivel es muy importante. Ahí el mercado puede ser rechazado, pero es solamente un rechazo y en base a las reglas que hemos hablado hasta ahora, no entra en la definición de un buen nivel de soporte, por lo tanto, no lo tomamos en cuenta como un nivel de soporte y nos vamos hasta el próximo que tenemos acá abajo, que este sí tiene más de un rechazo. ¿De acuerdo? Voy a regresar de nuevo a la otra. Ok, de acuerdo. Entonces, quedamos claros con el primer punto. El segundo punto y el tercer punto están estrechamente relacionados. Ok, la segunda y la tercera regla. Y el tercero, mientras más rechazos tenga, más importante es el nivel y el tercero, los rechazos más recientes son más importantes que los rechazos menos recientes. ¿De acuerdo? La segunda es, mientras más rechazos tenga, más importante es el nivel y el tercero, los rechazos más recientes son más importantes que los rechazos menos recientes. ¿De acuerdo? Esas dos reglas nos van a ayudar, en realidad, nos ayudan mucho a ir ajustando los niveles de soporte y de resistencia. Y le voy a poner un claro ejemplo de esto. Recuerden que nosotros, nuestro trabajo como traders es irnos adaptando a la manera en que el mercado se va comportando, a la manera en que el mercado va haciendo todas sus swings y todo eso. ¿Verdad? Les voy a poner, por ejemplo, este que tenemos aquí, que es el australiano no-zolandés. Primero teníamos, otra vez voy a eliminar estas líneas de aquí, tenemos este nivel importante de resistencia, que solamente tenía un rechazo, ¿verdad? Y estaba como prueba en ese punto, todavía no estaba confirmado. Luego el mercado tiene un rechazo más acá, entonces lo bajo, al fin y al cabo estamos hablando más o menos de la misma zona y después tiene este rechazo de acá. Entonces, por ejemplo, aquí tiene este, de acá abajo tiene este y este, que aparte son más recientes que este de acá, por lo tanto, es más importante este que tenemos aquí que el que tenemos un poco más arriba. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda regla es, es muy importante para ir ajustando e irnos adaptando a los niveles de soporte y resistencia que el mismo mercado va teniendo. Eso, eso también nos ayuda a determinar exactamente en qué punto se tienen que fijar. Muchas veces hay, algunos traídos se confunden, ¿no? Tienen que ser un pip o cinco pip por arriba o que si justamente en el cierre o en el máximo o en el mínimo, olvidémonos de todo eso. No tiene que ser ni en el máximo ni en el mínimo ni ninguno de nada de eso. Tiene que ser en el punto, o sea, utilicen estas reglas, tiene que ser en el punto donde más rechazos tenga, tomando en cuenta que los rechazos más recientes son siempre más importantes que los rechazos menos recientes. ¿De acuerdo? Me pregunta por aquí José, ¿es fiable un nivel de soporte o resistencia en un time frame de cinco minutos haciendo scalping? Mira, como les comenté hace un momento, los niveles de soporte y resistencia son fiables en cualquier temporalidad, solamente que es distinto, ¿verdad? Es distinto lo que significa en cada una de ellas. Yo en lo personal, José, no me aventuro a operar en los gráficos ni de un minuto ni de cinco minutos porque creo que hay demasiado ruido en esas temporalidades. Hay movimientos que son, que parecen ser muy fuertes o que es un poco erráticos que en realidad no son tan importantes, pero en esos gráficos se ven muy importantes. Es por eso, por esa razón, a mí no me gusta operar en esas temporalidades, pero los niveles de soporte y resistencia son válidos desde el gráfico de más pequeño hasta el más alto, solamente que hay mucho más ruido en el gráfico de uno y cinco minutos que en las otras temporalidades. ¿Alguien, por ejemplo, que opera en base al gráfico mensual o semanal puede pensar que las, que los niveles de soporte y resistencia de gráfico de 15 o 30 minutos pues son muy, son muy, este, erráticos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que tenemos que hacer entonces? Como les comentaba, vamos a pasar otra vez al gráfico del euro dólar para ver cómo es que nosotros podemos modificar lo que estamos haciendo o cómo podemos utilizar esto para tomar mejores decisiones. Les comentaba que ese es el gráfico del euro dólar y es muy probable que el mercado continúe en una condición bajista, que continúe con su movimiento bajista hasta que llegue al próximo nivel de soporte. Entonces, ya sabemos nosotros que vamos a buscar opciones de venta en esta, en esta, en este gráfico. Tenemos que pasar al corto plazo para determinar en qué punto podemos nosotros empezar a buscar esas, esa posibilidad para entrar a la venta o a la compra y bueno, lo que hacemos es pasar el gráfico de una hora para ver si tenemos claros los niveles de soporte y resistencia y en este caso todavía tenemos que esperar un poco más porque no tenemos bien definido, pero si ustedes dan cuenta que no hay gráfico de 15 minutos, podemos estar muy cerca de tener claridad con respecto a esos niveles y eso nos puede ayudar a nosotros a tomar mejores decisiones de operación. Lo mismo pasa con el dólar, con el dólar yen, que tenemos, que tenemos una condición alcista muy, muy clara en base al gráfico de día y en el corto plazo, en el gráfico de hora, pues obviamente todo está muy cerca, pero podemos ir hasta el gráfico de 15 minutos y ahí el rango como que tiene un poco más de claridad y eso nos puede ayudar a tomar mejores, nos puede ayudar a tomar mejor decisión. Entonces, la idea es esa, la idea es esa, primero definir o tratar de buscar aquellos pares que en el largo plazo nos den una mayor claridad con respecto a lo que el mercado está haciendo para saber el sentimiento del mercado y para eso obviamente tenemos que utilizar los niveles de soporte de resistencia del gráfico de día, por ejemplo. Ahora, ahí les va un tip. Nosotros, sé que muchos traders se concentran en solamente una o dos o tres pares de divisas. Lo más, lo que yo les recomiendo es no enfocarse así o no operar así, porque va a haber ocasiones en que esos pares no están tan bien definidos y nosotros nos vamos a forzar a tomar decisiones que no queremos tomar. ¿Por qué? Porque no hay claridad. Tenemos que expandir nuestro horizonte a otros pares. Por ejemplo, el día de hoy el euro dólar está claro como para operar. Estamos esperando claridad solamente en el corto plazo para empezar a buscar operaciones. Pero hay otros pares y la libra dólar también está operable, pero hay otros cruces que no están tan claros. Hay otros cruces que no están tan claros y es mejor dejarlos fuera. Es mejor dejarlos fuera. ¿Ok? Entonces, esos puntos es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para que el mercado para tomar mejores decisiones. concéntrense únicamente en aquellos pares en donde los swings del mercado y los niveles de soporte y resistencia estén bien definidos. Al tener nosotros esa claridad en el largo plazo sabemos qué es lo que el mercado está haciendo y sabemos también qué es lo que es más probable y sabiendo qué es lo que es más probable nos puede ayudar a nosotros a tomar mejores decisiones. Es mucho más fácil tomar ventaja del mercado cuando sabemos qué es lo más probable que pase. Por eso es que este análisis en el largo plazo es muy importante y dependientemente de si ustedes están haciendo scalping o intraday o swing trading o cualquier otro tipo de operación. Es muy importante hacer este análisis de largo plazo y también operar únicamente en dirección de este análisis. Por ejemplo, aquí en el dólar y yen que sé que tenemos una condición alcista únicamente voy a buscar opciones de compra. Por ningún motivo voy a buscar una venta. Por ningún motivo voy a buscar una venta. ¿Por qué? Porque sé que el mercado es más probable que continúe hacia arriba. Lo mismo en el euro dólar. En el euro dólar sé que es muy probable que el mercado continúe en una condición bajista. Entonces, únicamente voy a buscar ventas. Si sé que es más probable que el mercado continúe hacia abajo, ¿por qué trataría de buscar una operación de compra? ¿Por qué trataría de tomar ventaja de un movimiento alcista si sé que probablemente dure muy poco y me ayude a mí a tomar más y sé que es más lógico. Disculpen, lo más lógico sería buscar opciones de venta. ¿De acuerdo? Pregunta para aquí, Gabriel, ¿alguna utilidad para pintar automáticamente sobre el gráfico, zonas de soporte y resistencias más importantes? Yo tengo por ahí uno que te ayuda a graficar los máximos y mínimos anteriores que generalmente son, claro, son nivel de soporte y resistencia. Al final les voy a pasar mi correo y me mandan un email para que yo les pase ese experto para el MetaTrader. Pero, Gabriel, lo más recomendable, lo más recomendable es hacerlas, es graficar esos niveles manualmente. No hay ningún indicador que sea automático, es decir, que pueda adaptarse a la manera en que se está moviendo el mercado. Miren, hay muchos traders que prefieren hacer todo esto de manera automática, pero la verdad es que el mercado siempre se comporta de manera distinta. Y el hecho de que se comporta de manera distinta, no podemos nosotros entonces utilizar las mismas reglas para definir esos niveles de soporte y resistencia. Entonces, no creo, yo no creo que sea lo más recomendable utilizar esos expertos para graficar los niveles de soporte y resistencia. Creo que lo mejor es agarrar práctica, experiencia, tratando de fijar estos niveles de soporte y resistencia, ir viendo cómo se va comportando el mercado, si lo va tomando en cuenta, no lo va tomando en cuenta. Utilizar estas reglas que hemos estado viendo el día de hoy, estoy 100% seguro que esta regla les va a ayudar a definir esos niveles de soporte y resistencia y obviamente con eso podemos nosotros tomar mejores decisiones. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la metodología que nosotros tenemos que ir siguiendo aquí? Primero, pasar a largo plazo, ir viendo cuál es la manera en que se está comportando el mercado. Si tenemos claridad en cuanto a los niveles de largo plazo y en cuanto a sus swings, entonces, entonces, graficamos esos niveles de soporte y resistencia de largo plazo y ya buscamos una operación en el corto plazo. Pero antes de empezar a buscar esa operación de corto plazo, tenemos que tener bien claro cuál es el sentimiento del mercado. ¿De acuerdo? No es que nosotros no es al revés, no es pasar directamente al gráfico de corto plazo para saber la manera en que se está comportando, no, así no. Es primero ir a largo plazo, ver si tenemos claridad, si tenemos claridad, entonces, pasamos al corto plazo, buscamos los puntos donde el mercado ha cambiado de dirección, si los tenemos, podemos poner una orden o esperar que el mercado sea rechazado a cierto nivel, y la otra, si no tenemos claridad, obviamente pasamos al siguiente gráfico, hasta que tengamos claridad y nos pueda ayudar a tomar mejores decisiones. Me pregunto por aquí, María, el inocerlandés dólar está a la baja, ¿cierto? Tengo una operación abierta. Es correcto, María, mientras permanezca operando por debajo del 8410, va a seguir estando en una condición bajista, un sentimiento bajista, por lo tanto, las operaciones de venta están en juego ahora en este par. Entonces, estamos en el largo plazo, vemos cuál es la situación que se está comportando, y si tenemos claridad, pasamos al corto plazo para buscar los puntos donde podemos encontrar esas operaciones de venta o de compra, ¿verdad? Dependiendo si es el caso. En este caso, el euro dólar, el gráfico que estamos viendo en pantalla, son de venta. Álvaro me comenta qué piensa de los puntos pivotes, hay muchos que los usan, sí, es correcto, hay muchos que los usan, hay veces que funcionan, Álvaro, y hay veces que no funcionan. Al fin y al cabo, recuerdan en un principio de la sesión que les hablaba de una fórmula matemática, todos esos puntos pivote y las resistencias que salen del punto pivote, al final son derivados de una fórmula matemática, y miren, yo actúo o la manera en que opero trato de hacerla de una manera lógica y objetiva y para mí no tiene lógica que el mercado simplemente que haya ciertos niveles de soporte y resistencia y el mercado y el mercado este tome en cuenta esos niveles solamente porque vienen de esa fórmula. Hay que, y por ejemplo, hay quienes utilizan los puntos pivote utilizando el tiempo GMT, hay unos que utilizan en base a Nueva York, hay unos que utilizan de un millón de maneras. Entonces, por eso es que no tiene sentido y a mí me gusta hacer todo esto de manera objetiva, me gusta que tenga sentido. Si el mercado rompe un nivel, es probable que vaya hasta el siguiente, entonces, lo sigo. Me gusta irme adaptando y tomar decisiones en base a datos objetivos, no tan subjetivos. ¿De acuerdo? Me comenta Agustín, para mí el nivel primero que busco es el mensual y luego voy bajando de temporalidad hasta llegar a una hora. Creo que en todas las temporalidades existen niveles importantes que te harán o no dependiendo del día y o el mercado. Sí, pasa algo, es claro y es una buena metodología Agustín. Solamente que hay ocasiones, por ejemplo, que en el gráfico mensual un movimiento tarda, o sea, cada vela representa un año, perdón, un mes. Entonces, por ejemplo, este movimiento anterior que fue al alza fue como de año y medio, casi dos años. Entonces, es muchísimo tiempo. Por eso es que yo no le doy tanto importancia al gráfico mensual. Al gráfico semanal sí le doy más importancia. y el largo plazo, de hecho, es gráfico de día y me ayudo con el gráfico de cuatro horas y el gráfico de semana. Luego, Fátima, creo que es mejor la manera de operar, es seguir el sentimiento de los traders. Es el sentimiento del mercado, Fátima, exactamente, el sentimiento del mercado. Si por alguna razón rompió este nivel, bueno, es probable que el mercado continúe hacia abajo. Ahora, no estamos diciendo que el mercado va a ir hasta abajo y va a continuar con ese movimiento bajista. No, no, no. En realidad, es probable que el mercado continúe en esa misma dirección, pero no estamos diciendo que va a seguir el 100% esa dirección. ¿De acuerdo? Entonces, es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta. Bueno, entonces, déjenme pasamos otra. Hay una regla que no es para dibujar, sino más bien es para quitar los niveles. Por eso no es tanto como las reglas que acabamos de ver. Cuando el mercado rompe en dos ocasiones un nivel de soporte o un nivel de resistencia, tenemos que eliminarlo. Tenemos que eliminarlo e irlo actualizando. Por ejemplo, yo antes tenía este nivel de resistencia en este punto. Y si se dan cuenta, es el mismo gráfico. Aquí el mercado lo rompió en dos ocasiones. Primero hacia arriba y luego hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que el mercado no está tomando en cuenta ya este nivel importante. Entonces, si el mercado no lo está tomando en cuenta, yo supuestamente estoy tomando decisiones en base a este nivel porque el mercado lo está tomando en cuenta, pero el mismo mercado me está diciendo que no los está tomando en cuenta. Por lo tanto, cuando vean ustedes un rompimiento consecutivo de un nivel de soporte, de un nivel de resistencia en el corto plazo como en el largo plazo, lo tenemos que eliminar o lo tenemos que actualizar. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que yo hice fue moverlo hacia arriba. Ahora, no quiere decir que este sea un nivel de resistencia. Solamente lo moví hacia arriba porque ese es un punto importante. Recuerda que tiene que tener dos rechazos. Entonces, lo movemos un poco más para abajo y ahí estamos tomando en cuenta esos dos rechazos. Quiero darles entonces las gracias por su tiempo. Como siempre, les aprecio mucho. Gracias a Vicky por moderar esta sesión y a FX Street también. ¿De acuerdo? Gracias a todos ustedes. Espero que les vaya muy bien sus operaciones y hasta la próxima. Estén muy bien. Hasta luego.